Esa es la zona de mi juego En un lugar tranquilo, lo luteamos Empecemos gente, lo matamos Y vamos entrando zonas Otra vez se queda en zonas Te voy a soltar Va a caer gente Veo a un squalys Quédame Yo voy a caer por aquí Hay gente que va a caer aquí Hay gente que va a caer aquí Hay gente que no caigo por acá Se siente raro No, no, no Se va a caer aquí No, 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 no No, no No, no, no Creo que nos llegan eh Tu estas rigo Tu estas en el otro edificio Si 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 Yo te vi Si, yo esta en abajo Yo lo oigo abajo Yo lo veo Ya lo veo Ya lo veo Si Si Veo allá está Todo así No Yo no tengo precisión con esto Con esto Hay una adentro Con tu Con tu Si Si Con tu Se Se O Si 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 Se 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 otra vez no se ve no se ve Hay una afuera, hay una afuera tambien Aca están afuera Tumbo uno, ¿Dónde está el otro? No lo sé No, eso fue Chuck Ese fue Billo ¿Ustedes matan a un Jurobofo? Está chido No lo veo eh Cuidate Espérate, espérate que estamos matando Dame el chile, no tengo nada ¿Dónde está el pobrecito ese que queda? ¿Le mató? No tengo nada No tengo nada eh Uy, mandate Va a coger los lakes Vamos de aquí Así lo hacemos Podemos coger el Juntavo que está ahí Tengo un sentinil aquí No, de las shields se rechaga Hay una torre de salida Lo veo No, no, no Por aquí cayó, para acá cayó gente El humo se ve en la izquierda, había el humito Como que estuvieran aterrizado El humo se ve en la izquierda Y los plomos se oyen ya Hay gente peleando eh Veo uno ahí Mira gente 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 Tocadísimo el bro Ya, voy a dejarlo Dejarlo que salga ¿Que? ¿Lo mataste? No, en la zona se tienen que morir Se ha apretado carísimo el wey Me cogió un bolichillo, morado, que lo encontré ahí mismo Se llevó a montar a zona, bajó Ya lo veo, ya lo veo Le di a uno, le di a otro Y el otro se está quemando por gas Pueden salir por la derecha Gente, gente, gente Llego por la derecha Llego por la derecha Tumba, hay muerto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Uh, mochila Hasta es nosotros, gente Por donde nosotros cruzamos Se me han ativado al lado, le damos Solo un aparato ahí o no? Sí, ahí DRADON DRADON Tienen ENERGY ¿Qué me den? Ahora tengo el 70 ¿Qué? Energy, energy, balas de energía Ah, balas de energía Eh Está bien, está bien, está bien Me avisan si van balas pesadas, eh? Espérate que aquí la gente tiene que ver muertos Porque si me notan porque Eh Pesadas verdes Las verdes pero Las verdes Pues si, color verde Porque las de energy ya sabes que son Color verde Fosforo loco Alto limón Pasámonos a la zona Porque también está lejísimo Vamos Vamos por acá Espérate que aquí hay un drone Deja ver que suerte ese león ¿Un qué? ¿Entra? Si, un drone Voy, 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 voy Espere, 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 espere Por acá Por acá Dale, dale Gente, gente, gente Gente, gente, gente Creo que es uno O es el último Tiene que ser más de uno Si tiene, si hay un drone A ver A tumbo GG, mani Ahí, tal Le cayó el escudo Ay, ay Sí, ven bro Ven, pero ven por la Por la pared GG por la pared GG, man, por la pared Vienen, vienen, vienen A uno solo para eso Pero yo, no sé Ahí está Arribadísimo Vámonos, vámonos Vamos Hay un tapón por aquí Estamos lejos, lejos Pero Yo tengo vidas y vamos a tener una bendita Corren, corren Corre tú que estás atrás Nosotros estamos hoy, ya nosotros enteramos zona Aquí no me toca, aquí no me toca Aquí no me toca, aquí no me toca No me toca, no me toca No me toca, no me toca A la derecha hubo gente looteando A la derecha hubo gente looteando Vamos a coger esta granada que yo siempre uso mi granada Y aquí no tengo ni vida, nada de chit Además tengo 6 Te doy Un bater Si tu tienes Un bater Tengo poquitos Poquitos tambien La verdad tu ya sáltala Sácalala aqui para lo que Lo que salga ¿Han visto un selector de fuego? A ver Es mejor ir por aqui atrás Pero no nos vamos por ahi Ok vale Voy para allá Toma te voy a dar 57 Te voy a dar tu sando Ok tal Vamos a la zona Abre esto Mira gente para allá Ahi hay uno solo En ese edificio hay uno solo Solo hay Y va subiendo uno tambien Así que la mejor manera cual se diga Hay que entrar a zona pero por No podemos ir por atrás Y meternos ahi Y salir por arriba Que la zona por aqui Lenta No no pero no No con el jump tower por aqui caminando Si 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 Y creo que escucha el paso por el izquierdo Y creo que escucha el paso por el izquierdo Si acaso encontramos a uno Vamos a tomar Vamos a coger un ching de zona pero Se puede hacer se puede hacer Si se puede hacer La puerta esta abierta ya Que baja mucho A ver vengan para acá No Los que sufrieron daño Ahi se les perdo No Vamos a agarrar Deberiamos subir para arriba Dejame ver aqui hay Mira eso ahi Eso es buenisio Si no hay una granada asi que la Por arriba Si perdon No la chora No la chora Inga su madre Que? Tenemos que que Movernos si pero Mira lo que podemos hacer Es cuando se empieza a mover la zona Por esta parte empezamos a bajar O de plano Podemos ir al edificio de allá A ver espera No mejoramos hasta el edificio de allá O espera Me da uno arriba Ay coño Perdón 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 Que yo tengo los controles más Eso fue mejor Si es lo que podemos hacer Es ir para allá Hay que empezar a adelantar más Ese es mio Ese es mio Yo cambio el arma Está bien Vamos a explorar esta Extended heavy mag Level 3 A ver un cargador Y nos detectaron Y nos detectaron Y nos detectaron Gente de cristo Cerro, 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 cerro Hay que movernos mejor pero ya El blanco no va a entrar El blanco no va a entrar Ahí hay gas No puede ser tan estúpido No puede ser tan estúpido Te atigamos Te atigamos Te atigamos Te atigamos Bueno Muestro palomo Eso es lo que toro un palomo Es Venga, va a entrar Pa'ca, pa'ca, pa'ca Pa'ca, pa'ca, pa'ca Rápidisimo Rápidisimo Unos por aca Puedes ser jefe Voy jefe voy jefe Voy jefe Mi coje también Ya Por aca Ya, yo tengo 20 shield Peque Ya, yo no tengo la habilidad de caiga aun Cuidado, si cuidado porque jugamos una partida aquí que, bueno yo jugamos una partida aquí que nos matamos porque ellos cogían ahí tuve Estaban escondidos tambien Allá abajo esta, se esta moviendo por ahí, yo estoy en zona, que si lo matan a usted Viene uno ya conmigo, estan aqui Ah que si pago, ven Lo estan viendo, yo creo que uno solo, no usted sabia si se hizo mas de uno Me culo Lanzan una ganada, se tiene Lanzan una ganada, lanzan una ganada Yo te puedo dar, te digo que te puedo dar, lanzan una ganada Ahí hay 60 Ahí hay 60 Estaban muriendo el robot, muriendo el robot Quien queda Si lo veo No Vamos Zone, Tiene que... Tiene que... Tiene que echar Alante, es que se tiene que mover Cúbete ya, cúbete 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 Uy, tu me dio uno A la zona papo, ya que no, no haga eso papo No, no, él fue quien se mandó para la zona, no mani, no, aquí mira, ahí ve, ahí él, ahí No mani Ganamos Chucky, ganamos Cuatro minutos